Esa nota también muy importante para todos ustedes. Y vean, hoy vamos a cambiar de tema, pero presten mucha atención porque hay que conocer también respecto a esto y además una opción para que ustedes puedan tratar ciertos malestares en línea. Hoy vamos a hablar del cáncer cérvico-uterino y también del servicio de médicos en línea de El Salvador. Está con nosotros la doctora Flor Machado y ella nos va a comentar sobre esto de médicos en línea de El Salvador y por supuesto abordar este tema también muy importante del cáncer cérvico-uterino. ¿Cómo está doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Venimos a tocar un tema súper importante para toda la población y hablarles sobre nuestro servicio en línea de médicos en línea de El Salvador, el cual es totalmente gratis y usted puede hacer su consulta en línea de cualquier padecimiento que usted padezca. Venimos a hablar sobre el cáncer cérvico-uterino, una patología muy importante debido a que es la primera causa de cáncer en mujeres y la segunda causa de muerte por cáncer en el país. Sí, la verdad que ya que seguimos todavía en el mes de la mujer, por decirlo así, ¿verdad? A una semana de haber celebrado este Día Internacional de la Mujer, que se conmemoraba este Día Internacional de la Mujer, pues es importante, ¿verdad? Muchos piensan que el cáncer de mama es el número uno y no es así, es muy importante, ojo, la prevención también, pero el cérvico-uterino quizás es el que se nos explica un poco menos. Sí, y la verdad es que es un cáncer que se presenta la mayoría de ocasiones en mujeres jóvenes y nosotros pensamos que por estar jóvenes probablemente cáncer como que no encajara un poco ese término en personas y mujeres jóvenes y es un cáncer que se presenta en mujeres jóvenes y que es totalmente prevenible. Entonces, por eso queremos hacer énfasis porque con un examen de papanicolado, de la citología, usted puede prevenir este cáncer cérvico-uterino. ¿Por qué se da este tipo de cáncer, doctora? La mayoría de veces está dado por una enfermedad de transmisión sexual, que es el papiloma humano, ¿verdad? Entonces, hay varios serotipos que son los que pueden producir esta enfermedad, pero que si nosotros detectamos a tiempo estas lesiones precancerosas, pues se puede tratar y no se va a desarrollar pues la enfermedad. ¿Cómo son los síntomas? En las etapas tempranas no hay síntomas. Usted puede tener una vida normal y puede que estas células ya estén transformándose en células cancerosas. Entonces, por eso es bien importante la citología porque este es el método para detectarlo. Ya en las etapas avanzadas, pues puede haber sangrado durante las relaciones sexuales o intermenstruales, ¿verdad? Entre una regla y otra. Entonces, hay que estar pendiente con estos síntomas. Entonces, recordemos que enfatizar el Papa Nicolau, ¿verdad? En cualquier unidad de salud, en cualquier, bueno, ginecólogo se le puede realizar. Y nosotros como Médicos en Línea El Salvador, que siempre estamos para resolver todas sus dudas, nos pueden llamar al 7210-0690. Ahí es nuestro WhatsApp. O incluso se puede ingresar en Facebook como Médicos en Línea El Salvador. Usted nos envía sus mensajitos y nosotros inmediatamente, la red de médicos que estamos ahí, vamos a despejar todas sus dudas. Para este tipo de cáncer, estos controles que se hacen, estos exámenes, doctora, hay quienes desconocen cómo es y qué proceso sigue posterior después de hacerse el examen. Tal vez nos pudiese explicar un poco porque muchas veces se puede tener algún tipo de miedo o inseguridad. Y es por eso una de las razones por las cuales las mujeres quizás no asisten a hacerse la citología. Eso, la verdad, que es muy cierto lo que usted dice. Ya que en la consulta nosotros vemos pacientes que van con un temor increíble que le van a hacer la citología. Y realmente este examen no tendría por qué doler. O sea, es una sensación incómoda, pero no es dolorosa. Y los beneficios que usted va a tener por hacerse este examen es estar tranquilo de que no tiene ninguna enfermedad. Y si se detectara alguna normalidad, pues se le da tratamiento. La citología tiene que hacerse una vez al año o máximo una vez cada dos años. Pero sí es necesario que a partir de que usted tiene su primera relación sexual, debe de realizarla. Casi siempre, ¿verdad? Se les recomienda que a partir de los 21 años, pues se empiecen a hacer la citología. Pero si antes de esta edad ya hay relaciones sexuales, recordemos que la causa de este cáncer es debido a una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Que es el papiloma humano. Entonces, desde que usted inicia la actividad sexual, debe de realizarse la citología. Perfecto. En Médicos en Línea El Salvador, de donde nos visita la doctora, también se puede abordar otros temas. No solamente esto de la necesidad de una ginecóloga o ginecólogo para consultar, ¿verdad? Sobre estos exámenes, sino que hay muchos más. Usted nos puede consultar sobre cualquier patología. Nosotros estamos dispuestos para ayudarle. Incluso si usted tiene una enfermedad común, nosotros podemos darle el tratamiento vía en línea, ¿verdad? O por teléfono. Y nosotros podemos enviarle sus medicamentos hasta la comodidad de su casa. ¿Cómo funciona Médicos en Línea? ¿Cómo yo me contacto? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, usted ingresa, ¿verdad? A Facebook, nos manda su mensajito y nosotros mandamos, pues, un enlace para empezarle a interrogar. Le preguntamos sus datos, su nombre, su edad, sus patologías previas, ¿verdad? Si tiene algún antecedente. Y nosotros, dependiendo de todos los síntomas que tiene, pues, hacemos un estudio clínico de todos esos síntomas y podemos darle el tratamiento. Si ya necesitamos algo más especializado, pues, se refiere, ¿verdad? No se le va a dejar ahí como... En el stand-by. Ajá, sino que se le va a referir qué pasos debe de hacer, ¿verdad? Para darle un adecuado tratamiento. Recordemos que hay enfermedades que necesitan un tratamiento constante o un control constante y nosotros podemos darle esta guía, ¿verdad? ¿Se podría mencionar algunas de las especialidades que hay dentro de Médicos en Línea que sean como las más comunes que se necesiten acá en el país? Pues, la mayoría de consultas que nosotros tenemos son consultas, pues, realmente, más que todo, enfermedades como infecciones respiratorias agudas, diarreas, parasitismo, infecciones de vías urinarias. Entonces, más que todo, por eso nos están llamando. Pero, usted nos puede llamar por cualquier problema, ya sea ginecológico, ya sea un problema respiratorio, pues, nosotros vamos a estar ahí para atenderle y darle, pues, su medicamento adecuado y enviárselo a su casa. Esto en Médicos en Línea El Salvador. Y volvemos a recordarle la importancia, ¿verdad?, de realizarse diferentes chequeos también. Bien, ¿será que acá en Médicos en Línea yo, además de hacer este chequeo ginecológico que estábamos hablando, también me puedo hacer un chequeo general para ver cómo me encuentro yo a mi edad, cómo estoy, por ejemplo, algún tipo de perfil? Sí, nosotros le vamos a dejar ciertos exámenes y ya cuando usted los tenga, nosotros los podemos evaluar a ver cómo están estos niveles, ¿verdad?, de exámenes y así poder dar un diagnóstico y darle un tratamiento o si no un seguimiento, ¿verdad? Si estos exámenes están normales, pues, decirle, miren, seis meses los repetimos para ver cómo están, etcétera, etcétera. Perfecto, ahí están viendo el contacto en la pantalla para que ustedes también puedan hacer uso de Médicos en Línea. Y, bueno, también le agradecemos muchísimo, doctora, por habernos acompañado, por hablar de la importancia, ¿verdad?, seguimos en este mes de la mujer, como les mencioné, sobre el cáncer de cervicouterino, que es muy importante y conocer, ¿verdad?, de qué trata este cáncer, que hay que ir al ginecólogo también. Y, bueno, también nosotras las mujeres a veces andamos que con muchas cosas y se nos olvida nuestra salud y eso también importa mucho. Bueno, muchísimas gracias y no hay excusa. Recuerden que Médicos en Línea El Salvador es gratis y por cualquier vía nos pueden escribir, ¿verdad?, no hay excusa. Usted puede tener WhatsApp, Facebook, bueno, ahora con las redes es tan fácil. Así que, en vez de automedicarse, consúltenos a nosotros y ahí le vamos a atender con mucho gusto. Súper bien, la doctora Flor Machado con nosotros. Gracias nuevamente, doctora. Gracias. Así vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador, no nos cambia. Ya venimos.